Como si un aire, como si se ahogara. ¡Qué duosquía! Agur. Partido duro, ¿eh? He estado hablando con tu amigo Rubén. No, es mi amigo. Ah, vaya. Tenía entendido que erais colegas. Me formaron mal. Sara parece que se lo pasa bien contigo y con tus amigos. Zigor, Arkaitz... ¿Y cómo se llama el otro? ¿Esto es un interrogatorio o qué? En absoluto, Gaisca. Oye, si quieres me voy. Buena idea. Vale. Pues me voy. Que sepas que puedes contar conmigo para lo que quieras, lo que sea. No quiero nada de traidores. No sabes lo que dices, Gaisca. Sé por qué te fuiste zumbando de aquí. Ah, ya veo que te han contado cosas. Pero que no... Pero nada, joder. Te fuiste porque tenías los huevos aquí colgando y te importaba una puta mierda a tu gente. ¿Quién te ha contado eso? Mira entonces cuánto amor tenías a tu familia. Todo mentira. ¿Quién ha sido? ¿Tus amigos? El Aitá me lo contó. Pero no hace falta. Porque todo el pueblo lo sabe. Y tú de mis amigos no tienes ni puta idea. Sé todo lo que tengo que saber, Gaisca. Idea putariques. Y te obedece un paquén hostia. ¿Y tú? Con tu Sibili. Escúchame, chaval. ¿Quién te crees que eres para amenazarme, eh? Un día vais a meter la pata y a esos jefes que tenéis les va a dar por el culo y se van a buscar a otros pringados. ¡Quita hostia! Tú no eres como ellos. Eso es lo que decía tu padre. Es que sabrás tú de mi padre si nunca te hemos importado. Mi padre le dejaste tirado. Este sitio siempre me ha parecido perfecto para hacer deporte. Yo venía aquí. Bebe. Bebe, hombre. No puedes darle ventaja al enemigo. Si te ves sin fuerza, te hace una dejada que te quedas clavado como un poste. ¿Qué tal por casa? Bien. Si necesitáis algo, lo que sea, ya sabes, para cualquier cosa. No hace falta que me lo repitas siempre. ¡Buena derecha! Los caray siempre hemos tenido buena pegada. Un borracho te imagino en un frontón. Estoy algo oxidado, pero con un poco de entrenamiento... Ya verás. Bueno, bastante entrenamiento. Nos vemos en el frontón. ¿Para qué? ¿Qué? ¡Guys, quita! ¡Ay! ¡Guys, quita! ¿Te perdiste? ¿Qué quiere la señora? Whisky, cubata, cerveza, calimocho... Ah, pero estás acá, boludo. Tienes una cara cojonuda. Este pueblo todo es cojonudo. Me encanta. ¿Dónde se ponen los demás? Les hemos dejado tirados. ¿Te pongo uno? No, 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 no. No, yo soy adicta a cachimolo. Dale, sacá ese bregaje de mierda de mi vista. ¿Esto es mejor? ¿Dónde vas? ¿Tocás la batería? No soy india, qué bueno. ¡Uh! ¡Uh! ¡Esto es un genio! ¡Sos un genio! ¡Sos, sos cujo! ¡No hubo una palabra! ¡Uh, uh, uh! Au. Se me mueve, se me mueve algo acá. Por ese pasillo, corre. ¿A dónde? Por allí. ¿A vos te parece bonito dejarme sola? ¿Y encima con esta música? ¡Es terrible! ¿Qué buscas? ¿Tangos? ¿Tangos? Yo te voy a dar tangos. No, busco algo para animar este boliche sin que me revienta los pímpanos. ¿Qué dices tú de boliche? Esto es un gasteche. Acá no se baila. Se baila y se hace de todo. Y entonces es un boliche. Mira, este es perfecto. Super cool. Aguil. I'm out of here. I'm out of here. No, I'm out of here. I'm out of here. Yo te voy. No estoy en finir. No sé. No, no sé. No sé. I'm out of here. No sé. No sé. Muevete un poco, eso es un bronco. A mí esto no me gusta, voy a poner otra cosa. No, no, no. Vení, vení, vení. Vení. Perdón. No, no es eso. Es que tengo un poco de mal aliento. No, 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 no. ¿Qué soy yo? ¿Qué haces acá? Vigilando a tu aita. ¿Qué? Es que es broma, tonta. Sos un estúpido. ¡Andate! No te enfades, te echaba de menos. ¿Qué haces, boludo? Necesitaba verte, no te pongas así. Yo no estoy borracha. Déjame pasar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa? Soy el mismo de siempre. ¿Ahora me tienes miedo? Sí. Me da miedo que no camis. Que te importe un carajo que maten a gente de tu pueblo. ¿Cómo podés vivir así? Esas son las mentiras que te cuenta tu padre sobre mí, ¿eh? Pensaba que eras distinta. Que nosotros estábamos por encima de toda esa mierda. No, Gaiska. Esa mierda nos cubre por completo. Nadie está limpio en este país. Esa es una estúpida pensando lo contrario. ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! Llevo dos días esperándote en el frontón. ¿Para qué? No me ibas a entrenar. Ah, sí. La maldita apuesta. ¿Sabes una cosa, Gaiska? Se me ha quitado las ganas. ¿Qué pasa? Que no me quieres entrenar, ¿no? ¿Acaso te importa? Mira que los tenía bien puestos. ¿El qué? ¿Los cojones? ¿Eh? Los cojones no lo son todo en el mundo. Venga. Vete con tus amigos y con tu mierda de vida. Y no nos molestes más por la cuenta que te traen. Hoy es jornada de lucha. Hay carteles por todo el pueblo. ¿Seguro que no has quedado con nadie? El trato era que me entrenaras, no que hicieras de picoletos. No quiero que me contestes y me callo. No estoy hasta las cojones ya del tema. ¿Prefieres que hablemos de cajeros ardiendo? ¿Te gusta más? Y de torturas y de detenidos y de matar presos. Adelante, hablemos con total libertad. ¿Qué más da lo que yo te diga? Pues el caso es joder a nuestro pueblo. Pues yo no pienso quedarme quieto sin hacer nada. Muy bien, Gaiska. Sigue jugando a Gudaris. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Qué más estás dispuesto a hacer por nuestro pueblo? ¿Qué más está tan solo? ¿Qué más está tan solo? Pues yo no pienso. ¿Qué más está tan solo? ¡Vamos! ¡Volverás! Acá está la casa de mi padre. Tengo que cuidarla. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!